Bueno, que no sé por qué no me sacan en los vídeos, ahora que salgo a la calle y me paseo y todo, que por fin me da el aire, aunque eso sí, no me libro de Walter ni para atrás, que lo tengo en la cabeza, digo la abeja gritándome continuamente, a este paso me voy a quedar sorda, ya verás como sí, porque entre los acoples y sus gritos, creo que me voy a volver tarumba como él. Eso sí, que estoy muy ocupada, que no sé si más que antes, porque no me acuerdo, que decía que tengo más cosas que hacer porque además de trabajar fuera, también tengo que ayudar a Walter, y no diría yo que no me toca limpiar, que mi jefe no hace esas cosas, este no conoce el reparto de tareas, me voy a chivar al ministerio de igualdad, ya verás como le cae una buena. Y además que soy yo quien tiene que llevarle todo lo que pide, que el muy vago se ha negado a salir a la calle, no vaya a ser que se canse. Eso sí, que a Walter le ha dado por cubrirlo todo, así que no tengo que limpiar el polvo, menos mal, una cosa menos para hacer. Y otra cosa que tenemos a un nuevo compi, Lincoln, que es muy mono pero que a mí no me va, así que se lo largo a Olivia, no vaya a ser que el chico se haga ilusiones. Y como siempre, pues tenemos muertos en el laboratorio que huelen malísimamente mal, y que también hacen cosas raras, faltaría más. Y menos mal que me he dado cuenta porque si no iba a tener un buen rato de limpiar, qué sustito. Luego está también que Walter está un poco tocadito, bueno bastante, pero que mucho, mucho. Que se pone a gritar cuando está hablando con Broil si claro me ha dado mucha penita, porque luego tengo que quedarme yo con él a solas y a ver qué le digo. Como cuando estaba con el niño ese, que además tengo que animarle porque este enseguida se pone a llorar y se niega, y no sé por qué cuando aparezco yo, se le ocurren las cosas, a ver si es que tengo algo raro, espero que no sean los risos, que me quedan muy bien.